La amenaza terrorista es global, constante e impredecible, y es necesario adaptarse a una nueva forma de vida. Este es el tema de la Conferencia sobre Seguridad Global del Foro Transmontane en Bruselas. Para los organizadores este desafío requiere nuevas políticas a nivel de la gestión de crisis, la lucha contra la corrupción, la inmigración y los derechos humanos. La cita en la capital belga tuvo lugar el 26 de octubre, una semana después de que la Comisión Europea presentara un paquete de medidas para mejorar la defensa de los europeos frente a los ataques terroristas. Espero que la UE adopte la propuesta del presidente francés para crear una academia europea de inteligencia y que valore la creación de una Fiscalía Europea especializada en terrorismo. El próximo mes de enero vamos a celebrar en Francia una gran conferencia internacional sobre la financiación del terrorismo. Vamos a tener que poner en marcha las estructuras necesarias para investigar cómo se mueve el blanqueo de dinero con el que se financia el terrorismo. Prevenir la radicalización es prioritario si se tienen en cuenta los medios considerables empleados por Daesh y otros grupos terroristas para producir propaganda en línea y enrolar a los jóvenes. Hay dos formas de frenar y de actuar contra el terrorismo. La primera es deteniendo al terrorista, asegurándonos de que no cometa el ataque o impidiendo que apriete el botón. Y la segunda, que es la única forma de lograrlo, es crear una sociedad más inclusiva, no solo aquí en Europa, sino también en el resto del mundo, y asegurarnos de que hay más equidad e igualdad en él. La participación de la sociedad civil se considera un elemento importante para fomentar la interculturalidad y mejorar el diálogo en la búsqueda de soluciones. Ya es hora de que alguien pare y reflexione sobre lo que hemos hecho mal, que se intercambie información, que se respete a la gente y se introduzcan nuevos interlocutores. Pienso en la juventud. Ahora estoy trabajando muy estrechamente con ellos y con las mujeres en Libia. Para muchos expertos, la solución en la lucha contra el terrorismo no consiste en convertir a Europa en una fortaleza y cerrar las fronteras, hay que pensar en otras políticas sobre inmigración. Se espera que de aquí a 2050, otros 200 millones de personas huyan por hambre, por guerras o por el cambio climático. Europa está experimentando una crisis de ciertos valores. La humanidad, la solidaridad y el respeto de los derechos humanos. Lo que debemos preguntarnos hoy es si Europa puede seguir considerándose una democracia, dado que tolera la violación sistemática de los derechos humanos en países vecinos. Una de las sesiones del foro estuvo dedicada a la corrupción. Incluso en aquellos países como Camerún, en donde se establecen organismos anticorrupción, cuesta muchísimo instaurar una cultura de la transparencia y la responsabilidad. La existencia misma de nuestra comisión provoca un gran entusiasmo de la población ante esta plaga que nos gangrena. Desgraciadamente no tenemos el poder de concluir nuestras investigaciones y las acciones pertinentes, porque han bloqueado todas nuestras propuestas, antes de que podamos llevarlas a cabo. Muchas de las propuestas que se han tratado en este foro serán debatidas de nuevo en la Cumbre UE África, que tendrá lugar en noviembre en Costa de Marfil.